La investigación, los avances tecnológicos y el trabajo guiado por los valores de la ciencia y la libertad hacen parte del proyecto académico e institucional de la Universidad de Medellín. Pero, ¿saben ustedes cuáles son esas actividades que se llevan a cabo para desarrollar este proyecto? Esto es el Info y tú no te lo puedes perder. Mascota App es una aplicación que busca soluciones alternativas para todos los amantes de las mascotas en Medellín, ya que desde el lugar donde estés y en el momento en que tú quieras, puedes dar en adopción o adoptar una de las mascotas. Esto es el Info, no te lo puedes perder. Mascota App es una aplicación que consiste en dar a conocer todos los perros y gatos en el sector de Medellín para encontrar hogar. Son perros que de alguna u otra manera están en fundaciones y que no tienen el recurso para llegar a tener una casa o un hogar. Nosotros vamos a hacer el puente para facilitar ese encuentro entre el adoptante y la mascota. Esta aplicación, aquí les puedo ir mostrando más o menos cómo va a quedar, es el diseño que tenemos por ahora. Es la barra del menú principal en donde se va a encontrar los tips para adoptar también tus mascotas favoritas, la aplicación como tal, agregar tu mascota porque va a tener la opción de que puedas agregar tu mascota para que se vea una opción y también ver el perfil de tus mascotas. Entonces, más o menos así se va a ver en tu celular dentro de poco, dentro de un mes será el lanzamiento. Aquí serán los perfiles de los perros donde cada perro tendrá una imagen. Tú escogerás si es de tu conveniencia y si te gusta para que lo puedas adoptar o tener un mayor contacto con él o que fundación la tiene. La visión que se tiene es que sea de verdad lo más real posible. Lo que se tiene y lo que se quiere hacer es lograr que Mascotab se pueda ampliar el rango, que pueda llegar a Antioquia, tal vez a Colombia y que sea una adopción para el público, que sea pública y que la misma gente que tenga sus productos, sus mascotas o sus amigos para poder que encuentren en un hogar sea al alcance de todas las personas que tengan un smartphone a su mano. Próximamente también lo queremos ampliar para dispositivos iOS como Android y Apple. Entonces, a futuro tenemos más o menos eso. Estudiantes del Grupo de Interés Crateja de la Universidad de Medellín nuevamente se vistieron de héroes en una carrera de obstáculos con sentido social que busca despertar una sonrisa en niños de tres fundaciones del Valle de Aburrá. Esto es el INFO. La carrera de minero consiste básicamente en formar grupos de tres personas, disfrazarse y conseguir el disfraz del niño y competir por una carrera de obstáculos. Para mí significa una alegría infinita, traerlos, verles la sonrisa, compartir con ellos un día, pero también vemos la responsabilidad de nosotros en el sentido de que tenemos que responder por ellos, de que los desplazamos de un sitio que es su zona de confort a un sitio universitario, donde van a interactuar con otras personas y volverlos a llevar sanos y salvos, que es nuestra mayor responsabilidad. Contamos con estudiantes de varias universidades, también por otra parte contamos con niños de tres fundaciones, la Fundación Nacional de Transplantados, la Fundación Las Golondrinas y la Fundación Juguemos en el Bosque. Entonces, primero los participantes inician un proceso de inscripción, después se les asigna a los niños, un niño por tres estudiantes y después se hace un rompehielo para que se conozcan y se sepan los nombres. A nosotros nos interesa como estudiantes aplicar esa responsabilidad social a través, en este caso, de los niños, pero nos interesa que más adelante como profesionales sigan aplicando esa responsabilidad. No se les olvide este tipo de eventos y lo puedan aplicar en sus vidas. Los egresados de la Universidad de Medellín te invitan a participar en el evento Creatividad en el Caos, un espacio para dejar salir tu niño interior y ver cómo las ideas se pueden hacer realidad de una manera fácil y divertida. Esto es El Info, no te muevas de ahí. Hola, yo soy Monika, también soy Ubuntu y yo los quiero invitar particularmente a que se le midan al taller Creatividad en el Caos, trayendo un proyecto que tengan interés, que quieran desarrollar, ya sea para una materia, una idea de emprendimiento, porque durante esos tres días vamos a buscar la manera de usar la facilitación creativa como estrategia para volver ese proyecto una realidad. Los esperamos, no se les olvide que viene Irene desde Argentina y es una persona increíble que tiene mucho para enseñarnos y quiere aprender mucho de los chicos de Medellín. Los esperamos. No se pueden perder este taller de facilitación visual los días 12, 13 y 14 de junio del presente año. Es una gran herramienta para poder ordenar las ideas y poder realizar proyectos tan junto personales como grupales y tener una comunicación mucho más asertiva, efectiva y de más recordación. Pila, si necesitan más información, en el correo ubuntumedellin.com. Lo repito, ubuntumedellin.com. Los esperamos, no se lo pueden perder. Hola chicos de Medellín, yo soy Vanessa, de Ubuntu Facilitación Creativa. Los estamos invitando para que compartan con nosotros en junio 12, 13, 14, acá en la ciudad de Medellín un taller llamado Creatividad en el Caos. Es un taller de pensamiento visual en el cual vamos a navegar por el tema de la incertidumbre y el caos y cómo este nos puede potenciar nuestras habilidades creativas y en medio de este podemos tener soluciones más innovadoras, divertidas, que permitan tener una mayor potencia, bajo una herramienta que es la facilitación gráfica. ¿Quién va a hacer la facilitación? Va a ser una argentina llamada Irene Kerner, que es experta en facilitación visual, comunicación gráfica y procesos organizacionales. Están muy invitados y qué rico que nos puedan acompañar. En el marco del primer Congreso Nacional de Diálogos de Saberes en Comunicación realizado en la Universidad de Medellín, hablamos con Francisco Sierra acerca de los actores sociales que han estado marginados del campo de la comunicación en América del Sur. Esto es El Info. La conferencia es tratar sobre comunicología del sur en el contexto de diálogo de saberes cuáles son los principales retos de otra comunicación posible con una mirada desde el sur y desde abajo. Es decir, pensando los actores sociales que habitualmente siempre han estado marginados del campo de la comunicación, no han tenido voz o siquiera han sido representados en los medios de comunicación, ya ni siquiera, no con su voz, sino con la voz de otros. Entonces, es un poco pensar en América Latina qué transformaciones han tenido lugar y desde qué nuevas voces tenemos que pensar los retos de la comunicación del futuro. El contexto de este Congreso forma parte de un proyecto de investigación en el que hemos sido partícipes de conciencias con el grupo de profesores de la Universidad de Medellín, Medellín, pero también vinculados a una realidad. Medellín tiene comunas con una tradición diversa, rica, yo diría una de las más potentes de toda América Latina, de medios comunitarios, y en ese espacio de pensar o aprender a dialogar con esas realidades concretas, en un contexto en el que América Latina ha observado el cambio político que han liderado el movimiento indígena, las transformaciones y debates que han tenido lugar en los medios comunitarios, procesos de regulación de leyes como la de Ecuador, como la de Argentina, como la de Venezuela, en materia de derechos de la comunicación para ese tercer sector o medios comunitarios, ha habido un cambio radical en el que hay que empezar a repensar nuevas categorías y abrir una agenda. Básicamente, la primera cuestión que plantearía a los estudiantes es repensar su oficio. Estamos ante nuevas realidades, un cambio histórico en América Latina, pero también un cambio en la propia profesión de lo que son los mediadores. Las redes digitales, las comunidades de conocimiento en Internet exigen que los profesionales del futuro piensen en la labor de mediación de una perspectiva crítica. Además, en un contexto en América Latina, pongamos el caso de Colombia, de nuevo contexto de paz que implica nuevos comunicadores para otra Colombia, para otro país, para otra cultura que visibilice esos sectores excluidos históricamente en Colombia y que, por tanto, deben aprender a escuchar activamente. Es una lección de Freire que deben aprender en el contexto de Colombia de manera significativa. En la Sala de Arte de la Universidad de Medellín se realizó una exposición colectiva de artes plásticas llamada Territorios, donde reconocidos artistas interpretaron en sus obras lo que para ellos representa el territorio. La exposición que tenemos en Curro se llama Territorios y es un ejercicio que planteamos entre seis artistas, de hacernos una pregunta por el territorio cada uno desde su punto de vista. También el ejercicio tenía como particularidad, los seis artistas que nos unimos somos en la mayoría pintores o la mayor de obra que producimos es en torno a la pintura. Entonces, uno de los objetivos del ejercicio era proponer una obra en otro medio diferente al de la pintura. El motor pues que empezó a desarrollar el proceso creativo para esta exposición fue a partir de Territorios y de cómo nos relacionábamos con el entorno, qué nociones podíamos empezar a comentar que no estuviesen vinculadas con lo que habitualmente generamos como imagen, desprendiéndonos un poquito de la pintura, del dibujo que es lo más inmediato al quehacer nuestro. Y por eso recurso a apoyarme en algo igualmente bidimensional que de la misma manera tiene un acento pictórico pero utilizando otros medios que no son tan convencionales para mi desarrollo como artista. La fotografía, el ensamble digital pero recurriendo a esa lógica de pintura al óleo, capa sobre capa y generando también estas atmósferas no tan obvias dentro de la fotografía para hacer estos comentarios sobre el territorio, sobre la noción que podría tener yo acerca del territorio. La propuesta entera se llama Otros Aires. Consta de tres partes. El móvil que está aquí a mis espaldas las casas que están en el piso sobre maderos que hacen alusión a casas desplazándose y las piezas que están sobre las mesas. Es una pieza que se compone no de una obra sino de muchas obras. Es una agrupación, yo la llamé micro relatos del desapego. Se llama Otros Aires en relación también a que la problemática del territorio cayó como anillo al dedo. Pues en este momento yo estoy en en una situación de transición. Toda mi vida he vivido en la casa de mis abuelos, 42 años. Unas casas de tapia, de muros así, de solares con árboles. Y ahorita que me voy a otro sitio, es un apartamento pequeño, entonces estoy haciendo como una especie de catarsis con las piezas donde planteo los tres momentos pasado, presente y futuro. Territorios, esa muestra de territorios es comentar un poquito la manera o hacer un comentario en la manera en la que entendemos nuestro entorno, en la que habitamos, en la que poseemos un espacio para generar nuestra negativa, nuestra experiencia de vida, nuestra cotidianidad. En la sala de arte de la Universidad de Medellín se llevó a cabo la premiación del concurso de fotografía Azcun Cultura, en la cual participaron diferentes universidades de la organización. Estamos haciendo la inauguración de la muestra fotográfica y la premiación del segundo concurso universitario de fotografía, que organiza Azcun Cultura Nuevo Noroccidente, este año organizado por la Universidad de Medellín, la Fundación Universitaria de Bellas Artes y la Universidad de Afín. Toda la vida me ha apasionado, me ha gustado la fotografía, más o menos hace unos tres años que estoy en el cuento de tomar fotos, pero un poco más en serio desde que entré a la universidad. Este lugar nos fue porque me parecía un poco propicio para mostrar lo que en realidad se hace en la universidad. Estudiar el mundo de los libros, y me llamó mucho la atención en el momento en que entré en la librería que vivía este sujeto parado y las condiciones de luz eran perfectas para hacer esto, para demostrar ese aspecto y ese rincón del lector, cuando sea en sí misma el lector en el libro, como hacerlo un poco más personal. Entonces, fue un poco por Twitter la entrada y ver al mano ahí, pero igual ya me llevó a lograr eso. Fotografía, desde hace unos 18 años más o menos que soy aficionado a la fotografía y realmente me apasiona porque puede uno transmitir ideas, puede contar historias, puede hacer reflexionar también. La fotografía que presenté para este concurso se llama Somos Integrales, y lo que quise reflejar en esta foto precisamente es una foto que es un juego de reflejos, es un joven que está reflejado en una ventana de la capilla de la Universidad de Medellín, donde se ven unas figuras, un tristo y digamos pues como el santuario, yo creo que está en esa parte, y precisamente lo que quise contar en esa foto es, de alguna manera dentro del mundo académico, está también lo que es el deporte, la ciencia, pero debemos también contemplar esa otra parte que a veces se nos olvida un poco, y es el área espiritual, nosotros somos seres integrales, precisamente por eso el título, Somos Integrales, no solamente somos lo que se ve específicamente en el tema del cuerpo, ¿cierto?, que el joven que se ve reflejado hidratándose después de hacer ejercicio, no solamente somos eso, sino que hay algo más allá, precisamente el área espiritual que es muy importante. La Universidad de Medellín valora todas y cada una de las labores que cumplen los miembros de nuestra comunidad. Hoy les presentamos a don Emilio, quien montaba en su bicicleta a récord de la Universidad, haciendo posible que todos reciban oportunamente su correspondencia. Esto es El Info. Me levanto antes de las 6 de la mañana, organizo la cama, voy a la ducha, desayuno, y antes de las 7 estoy saliendo para la universidad. Llegué a la Universidad de Medellín en el año 2005, me di cuenta que había una vacante, presenté la hoja de vida, y aquí estoy, voy a cumplir 10 años. Mi vida, como la de todos los mensajeros de este país, transcurre de la casa al trabajo. Ahora les presento mi trabajo. Mi trabajo consiste en clasificar la documentación que hay en el archivo y llevarla a las diferentes dependencias. Inicialmente empiezo por el bloque 18, que es la administración de documentos. Luego salgo para los diferentes bloques de la universidad, con la correspondencia para cada una de ellas. Para mí es un orgullo laborar en la universidad. Es una labor de la mensajería que la hago con mucho amor, con mucha dedicación y muy dedicado a ella. Gracias a esta labor he podido sacar mis hijos adelante y realizar muchos proyectos. En definitiva, me siento orgulloso de ser parte de la Universidad de Medellín. La Universidad de Medellín continúa trabajando para fortalecer los valores institucionales y articularlos con los proyectos de construcción de país. Nos vemos en otra próxima emisión de El Info.